¡Hola! 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 Te llamo porque hace un minuto que él me dijo Que quiere tu mano para hacerte feliz, please Tú necesitas a alguien como él Que te cumple a los sueños como él Y que te hable bonito como él, hey Tú tienes que olvidar a los hombres que te han dañado Nadie te ama como él No vas a encontrar otro como él Yo sé que tú has sufrido, pero él Yo sé que no va a ser lo mismo Que aquel que dañó tu corazón No llores más, más por amor Sacúdete de ese mal sabor Que hay alguien que vale la pena y solo quiere una cita contigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh con mi política Hello, abre tu corazón Hello, no llores sin razón Hello, cambio la condición en que tú estás y habla con él Hello, no llores por amor, wow Calma el sabor, que el pasado dejó Déjame hoy presentarte a mi amigo Tú necesitas a alguien como él Que te cumpla los sueños como él Y que te hable bonito como él Tú tienes que olvidar a los hombres que te han dañado Nadie te ama como él No vas a encontrar otro como él Yo sé que tú has sufrido, pero él Yo sé que no va a ser lo mismo Que aquel que dañó tu corazón No llores más, más por amor Sacúdete de ese mal sabor Que hay alguien que vale la pena Y solo quiere una sola contigo Hoy Porque eso que está buscando solo puede saciarme a mí Él es el único que puede calmar la sed para siempre Se llama Jesús Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias por ver el video